Hola Runeantes, estamos en The Running Event en Austin con Coty Campos, Global Product Manager de Nubanas. Muy buenas. Buenos días. Oye, ¿qué tengo aquí en mis manos? Esta luz, este colorido que tenemos y que nos alumbra. Es la nueva hierro, hierro V8. Tiene un aire al anterior pero llega con muchísimos cambios. Cuéntanos. Exacto. Esta zapatilla en esta nueva versión es nuestra zapatilla más sustentable que hemos hecho a la fecha. Y un poco para dar la historia detrás, todas las marcas tienen goals, metas de sustentabilidad, pero nosotros en verdad nos pusimos la meta de hagámoslo pero en programas de alto volumen. No queremos un programa pequeño sino que algo que genere un impacto real. Y por eso la hierro, siendo nuestra principal zapatilla de trail running y que sabemos que a todo el mundo le encanta, quisimos ponerle muchos materiales y tecnología para hacerlo más sustentable. Si partimos por el upper, partiendo de arriba hacia abajo, el upper como pueden ver tiene esta impresión. La gracia que tiene es que a diferencia de la zapatilla normal que son teñidas metiendo en agua con químicos, esto es impreso, por ende no genera ningún tipo de desecho o de agua tóxica. O sea, se genera cada upper por impresión. Claro, imagínate una impresora de computador que imprime sobre el upper, te genera todo el diseño. A diferencia del método tradicional que es como meter en aguas, en tintes y luego ese agua pues va... En desechos. Esto no, esto simplemente es uno a uno, o sea, se hace solo lo que se necesita, cero agua, no se necesita nada de eso. Todas las capas que pueden superiores que ven aquí, que generan estabilidad, generan protección y que le dan la forma a la zapatilla, están hechas con impresión en material reciclado. Es una impresión en 3D pero que utiliza basura de nuestras fábricas para poder generar toda esa protección. Y todo el material que se ve aquí de textil es 100% poliéster reciclado, o sea, también no hay materiales vírgenes. En la media suela tenemos Fresh Foam X con el mayor porcentaje de material natural que tenemos en una zapatilla. Tiene 40% de material natural en la espuma. Y luego en la suela, aquí trabajamos con Vibram para incorporar el compuesto más natural que ellos tienen, que este se llama Vibram Eco-Step Natural. Y la gracia que tiene es que es goma natural, mexta con goma reciclada. Por ende, la huella de carbono es menor, tiene todo tipo de beneficios también sustentables, pero a la vez tiene todo el performance y toda la seguridad y la tracción que estamos acostumbrados a que buscamos en una suela Vibram. Nueva disposición del taqueado, incluso perfiles un poco más elevados. ¿Es así? Este, exacto, el perfil de los tacos es el mismo, diferente distribución de los taqueados y se puede ver que también este tiene los traction lugs, que son los puntitos esos que dan mayor grip, que también son tecnología Vibram. ¿A qué tipo de trail runner podemos encaminar o dirigir esta hierro V8? A todos. Y esa es la gracia de la hierro, que la hierro es una zapatilla que es versátil, que calza para todos y esta, al ser muy cómoda, también es una zapatilla que es increíble para correr larga distancia, o sea, para entrenar para ultras o para aquel que quiera ponérsela para ir a caminar al cerro por un par de kilómetros. ¿Peso de la zapatilla? 320 gramos en una talla hombre 9,5. ¿Cuándo la lanzamos? ¿Cuándo la veremos por Europa? Esta la veremos en abril del 2024. Y nos falta saber el precio. El precio de esta zapatilla es 150 dólares en Estados Unidos. Bueno, pues vais a poder tener más información de esta zapatilla, vais a poder comparar precios de esta zapatilla en www.runea.com. Coti, muchas gracias. Gracias a ti.